Eh, me presento, bueno, mi nombre es Largo. No importa, pero tenemos todo el tiempo para escucharle. Si está usted muy chistosita, aguérdeme su celular. Bueno, bueno, bueno. Buenos días, ¿y ustedes? Buenos días, alumnos, bienvenidos al Colegio República del Vago. A ver, siguiente pregunta, ya va teniendo todo cero. Oye, está mal, ¿por qué es el ave? El ave, no el animal. No, es que él me dijo animal para que le digan popota. Claro, es que no vi que está saliendo. ¿Quién fue a plató? Un plató. Un plató. Un plató. Un plató. De nuevo, de nuevo, a ver quién fue a plató. Ay, chicos, estas preguntas están tan facilitas. A ver, María Conchita. ¿Usted qué hace con audífonos siquiera? A ver, ¿tras no siquiera sus útiles escolares? Dice... En donde nuestros personajes se van a robar... Cabañas del Caracol, que está en la parte harta de Sininkai. Harta, dije no. Yura Gaipas, refugio de animales silvestres. Ya dije mal. Este es su programa Noche para Todos. En su programa Noche para Todos, saludamos a todos nuestros amables radio escuchas. A ver... Laboratorios Full Diesel se encuentran en la parte de atrás del... El... El... Cementario... A ver, vamos a ver si ya. Son... Fabricantes... A ver, vamos otra vez. En la Manuel Vega... Y... ¿Cómo es? Vega Muñoz. Chut. Este es su programa Noche para Todos. No repasamos. No repasamos. Perdonad a esto de todo el empujador. No estaba. Coñito nos invita a bailar también. Y nosotros nos ponemos mucho más en este gran... También para todos. A ver, espera, espera, espera. ¿Qué íbamos a hacer ahorita en lo del melú, no? Ya. Nos va a explicar los deliciosos plastillos. Siga en Sintonía de Noche para... Sintonía, ¿se escucha bien? O siga. En unos minutos más conoceremos toda la historia... ¿La historia? ¿Toda la historia? Y puede... Pueden contar... Estamos de regreso y celebrando estos malab... Parabichosos... ¿Qué es eso? Mandarinosos. En unos minutos más conoceremos todo lo que representa... El... Todo lo que representa. ¿Pero saben qué es un ganso? ¿Qué es un ganso? Repitamos porque estamos... No, no, pero usted se quedó. No, pero él también se equivocó porque tenía que decir bien. Comienza todo, coñito. ¿Qué digo? Tienes que decir... ¡Por algo, coñito! ¿Qué eres? ¿Y qué es ese animalito? Qué lindo ese monito. Qué lindo ese mono. Es que me confundí como... Para... Nosotros. Para noche. Para todos. Tu aroma. Productos químicos para el hogar, para la oficina y también para el vehículo. No, está mal. A nuestras firmas es muy... ¡Ay! ¿Qué pasó? Estamos en diferentes lugares y obviamente conociendo... Eh... Y también tu aroma. No. Me dijo que solamente la una, no es cierto. Que nos explicará sobre la... ¿Qué era? La terapia. Enseguida viene la exhibición de... Él no estaba segura de lo que iba a decir. La exhibición de... A continuación tenemos la conversación con el administrador, no el administrador. Con el águila. ¿Cómo estáis? No era la conversación con el águila. Oye, pero Tripudio, vos pareces esos futbolistas nomás que queman el tiempo, todo el tiempo del mundo. Convencido, José. Aló, con los bomberos, por favor. Auxilio con los bomberos. Aló, aló. Sí, con los bomberos. No, no, pero sorprendido. Viendo a la Marcela. Tomar el tiempo. Aló, aló. Con los bomberos. No, no. Aló, por favor. Auxilio, auxilio con los bomberos. Así sorprendido, como si fuera a fuego mismo. Aló, aló. Sí, con los bomberos, con los bomberos. No, no. Auxilio, auxilio con los bomberos. A ver. A ver. Oye, y vos. Chupero. Tiene que ladrar. No, no, no. Sí, te... Oye, tripudio. ¿Qué te crees, peso? Sí, dice. Oye, tripudio. Pero vamos a... ¿Cómo era la pasión? Oye, tripudio. Pero vamos a encender la llama de la pasión. Vamos a encender... No importa. Después preguntamos si hay pan tostado. Después preguntamos. Después preguntamos. ¿Preguntas qué? Después preguntamos. Del humor cuencano con un sketch que va a involucrar los incendios forestales. Casi, casi. Porque lo mejor del humor cuencano viene con... Que era... Tripudio. Tripudio. Descubriendo cada rincón de nuestra provincia. Mirando los pies de una mujer puedes saber si le gustaste. Si los ves sobre tus hombros, entonces le encantaste. ¡Pilombre! Ahora conoceremos los intérpretes de lo mejor del... No, primo. No. No, primito. No seas coqueto. Tú tampoco, primo. No, no, no. 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 Compadrita, qué gusto. Compadrita. �. Pato de las espaldas. No debes darles espaldas. No debes darles espaldas. Que tendremos una intervención bastante especial. Con... Ah! El barrio La Merced de Guaquibamba. No puedo pronunciar Guaquibamba. cabañas son más de 120 especies de 120 pastelería marcelito para todos sus compromisos sociales deliciosas dos muchísimas gracias mis amigos las contracciones contrataciones